Muy bien, estamos en vivo. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Como siempre, un gusto. Los saludo a un servidor y licenciado Guillermo Carrasco, titular de Abogados Unión en nuestras oficinas de Tijuana. Abogados Unión, Union Law Group. Somos un despacho de abogados que nos dedicamos exclusivamente en temas de migración. Muchos de ustedes ya nos conocen. Tenemos más de 15 años de experiencia en temas de migración, practicando principalmente en la región fronteriza de Tijuana, México, San Diego, California. Pero nos orgullo es decir que tenemos esos 15 años de experiencia atendiendo clientes tanto en todo Estados Unidos, todo México y en muchos otros países. Entonces, el hecho de que no estás cerca de nosotros no significa que no podamos ayudarte, asesorarte. Estas transmisiones, como muchos de ustedes que nos siguen y a los que no nos siguen, hacemos estas transmisiones en vivo en las cuales contestamos las preguntas más frecuentes. Damos las noticias para las personas que están llevando un proceso, damos noticias, cambios. Hacemos estas plataformas, las usamos dinámicamente como una manera de exponer temas, resolver sus dudas. Y te invito a que si no nos conocías ya, que te suscribas, que le des un clic aquí a la campanita, o te suscribas en todas nuestras redes sociales donde nos podrás encontrar. Facebook, como estamos el día de hoy, Instagram, TikTok, YouTube, como Abogados Unión. Si ya nos conoces y ya sigues estas transmisiones, te invito a que las compartas para que estas transmisiones, estas noticias, insisto, le llegan al mayor número de personas posibles. Si hay un tema de tu interés, te invito a que lo escribas aquí en la sección de comentarios. Manda un saludo, dinos de dónde nos estás viendo, algo tu pregunta. Haremos lo posible por contestarle el día de hoy. Y si no, lo podemos contestar fuera del aire o inclusive para nuestro siguiente tema de la siguiente semana. Hablando de eso, pues la semana pasada tuvimos una transmisión bastante dinámica. Hubo, hubo, hubieron excelentes preguntas, lo cual me dio mucho gusto. Quiere decir qué personas nos están viendo o estamos hablando de temas de interés. Cuando no hay una noticia, cuando no hay un comunicado, escogemos las preguntas más recurrentes que dejan en nuestras redes o las que hacen en nuestras oficinas, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el proceso del ajuste de estatus, el cual es el proceso por el cual una persona puede emigrar dentro de Estados Unidos. Y como nos enfocamos en eso, pues también surgieron otras dudas para las personas que no califican para un proceso, porque no tienen una visa, no tienen la manera de entrar al país o simplemente no es el proceso adecuado para ustedes o para estas personas. Pues, ¿qué otras opciones tenemos? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar del proceso consular. ¿De dónde partimos? Estamos hablando de procesos basados en familia, ¿verdad? Recordando que todo proceso de migración inicia con una petición, la petición del ciudadano o del residente que va a emigrar un familiar. Platicamos que esas peticiones se dividen en, se clasifican en categorías y es en base a esas categorías como se van procesando, los familiares inmediatos que pueden emigrar por medio, el ciudadano que puede emigrar a sus familiares inmediatos, cónyuges, hijos, menores y padres prácticamente sin límites de visas, sin tiempos de espera. Por otro lado, el resto de las categorías que son preferenciales, sujetos a tiempos y límites de visas, turnos, ¿verdad? Mediante el boletín de visas. Ahora, ya que sabemos en dónde estamos, hay dos maneras de cómo emigrar. Ahora, el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, para el cual hay que, para el cual, aparte de esa petición o esa visa disponible, el requisito es entrar legalmente al país y poder presentar el trámite. Ahora, la segunda opción, el otro proceso disponible que es el cual, del cual queremos hablar el día de hoy, es ese proceso consular. Como el nombre lo dice, pues se lleva en un consulado o en una embajada en el país de origen o donde esté el beneficiario, ¿verdad? Ahora, este proceso muy diferente se lleva a cabo por etapas. Primero, se presenta una petición con migración, servicios de migración, UCIS. Una vez que es aprobada, en lo que hay una visa disponible, la transmiten a un centro nacional de visas, quien se encarga de girar las instrucciones, recabar los documentos y una vez esté todo listo, todo confirmado, todo aceptado, lo aprueban y lo mandan al consulado correspondiente donde nosotros tenemos más experiencia, donde más trabajamos, es el consulado de Ciudad Juárez. Al momento de la entrevista, tiene que viajar el solicitante para días antes realizarse el examen médico, chequeo general, vacunas, otra cita para sus biométricos, huellas y fotos y poder terminar con la entrevista donde el caso es aprobado. La persona puede regresar a casa, recibe mediante correspondencia, paquetería, servicios de mensajería, su paquete con su pasaporte visado para que pueda cruzar a Estados Unidos y dentro de Estados Unidos recibir ya su tarjeta de residente. Este es el proceso consular. Ahora, vamos a contestar preguntas que estén llegando acerca del proceso consular. Antes de eso, quiero contestar algunas preguntas sobre los requisitos que escribieron la semana pasada. Ya definimos el proceso consular. Los requisitos, muy bien. Los requisitos, pues obviamente es tener esa visa disponible. ¿Qué quiere decir la visa disponible? El familiar que nos va a emigrar. Como cualquier otro proceso, una vez que es aprobada la petición, va a haber diferentes requisitos. En cuestión de documentos, pues todos los documentos va de la redundancia. Toda la documentación básica civil que nos podremos imaginar. Actas de nacimiento, matrimonio, en los temas de pareja, si hay matrimonios previos, hay que presentar evidencia de que cualquier matrimonio previo a la pareja actual terminó legalmente. Divorcio, nulidad, acta de defunción. Hay un requisito muy importante que sí quiero, a mí me gusta mucho platicarlo desde la primer cita con los clientes, sobre todo con la administración pasada, que si deben de recordar a muchas personas, fue un tema bastante inclusive polémico, una barra, un impedimento para muchas personas. Existe lo que es la ley de carga pública. Para poder cumplir con ese requisito de la ley de carga pública, existe el requisito para comprobar solvencia económica, precisamente con la finalidad de demostrar que el beneficiario, la familia, no van a ir a vivir del gobierno. Entonces, el peticionario está obligado a comprobar solvencia económica y esto se demuestra con las declaraciones de impuestos. Hay un tabulador, hay índices, aunque estén basados en el salario mínimo, lo cual significa que no son esas cantidades inalcanzables o exorbitantes, muchas veces incrementa o es un obstáculo para muchas personas que declaran dependientes, que tienen hijos o declaran algún otro familiar, ¿verdad? Entonces, por ende, la cantidad incrementa. Cuando el peticionario no califica porque no genera la cantidad suficiente o digamos es un estudiante o trabaja medio tiempo o una persona que se dedica al hogar, existe y la manera más común de cumplir con este requisito es recurrir a una tercera persona conocida como un aval, que siempre y cuando los requisitos para que un aval califique o poder presentar un aval es de que esta persona sea un ciudadano americano o residente permanente y declare impuestos y califique, ¿verdad? Obviamente esté dispuesto a firmar. No es necesario que sea familiar o que sea algún parentesco. Y como ya lo mencionaba ahorita que platicábamos sobre los tiempos o la línea del tiempo, las etapas del proceso, pues también existe el requisito de biométricos, el requisito del examen médico y la entrevista. En una entrevista, pues van a revisar esos temas también del solicitante que es una persona elegible, una persona que tiene antecedentes penales o quizá alguna infracción con migración como haber vivido en Estados Unidos algún tiempo sin documentos o alguna revocación de visa, pues pueden ser personas que resultan ser inadmisibles. Migración concede ciertos recursos, que eso es otro tema muy, que ya lo hemos platicado, por cierto, ¿verdad? Personas que pueden recurrir que su proceso pase a una segunda instancia para presentar estos procesos comúnmente conocidos como algún perdón, ¿verdad? Preguntan ahorita qué hay que hacer en la entrevista en el consulado, comparecer, ¿verdad? Hay que ir a la entrevista y como ya lo mencionábamos, tener la documentación lista, su examen médico un día antes o los días necesarios, siempre y cuando es importante tener los resultados previos a la entrevista y haberse tomado los biométricos, las huellas y fotos, que lo cual se lleva a cabo en el Centro de Atención a Solicitantes, en Ciudad Juárez hay uno, por supuesto, o muy probablemente en las ciudades principales donde hay consulados, hay Centro de Atención a Solicitantes. Entonces, es importante tener estos pasos previos al momento de la entrevista. O sea, nosotros como abogados, pues no se trata nada más, bueno, o a diferencia de un notario público, un consultor o un escritorio público que ellos prácticamente pues no tienen las facultades o la licencia para representar a un cliente que no es un simple llenado de formas, nosotros como abogados no mandamos a un cliente hasta Ciudad Juárez si es que hay que viajar, por supuesto, si no estamos 100% seguros que el caso va a ser aprobado o si vamos a pasar a segunda instancia y ya estar preparados para esto. Se prepara el cliente, se le entrega un expediente, se programa las citas y se da una capacitación, hacemos inclusive un simulacro de entrevista para que el cliente vaya con una expectativa, vaya preparado, sepa a dónde ir, qué le van a preguntar, qué debe de contestar, pueda regresar y recibir sus documentos una vez que el caso sea aprobado. Pregunta a las personas que si puede seguir trabajando mientras se lleva a cabo el proceso. Una persona, bueno, puede seguir trabajando en su profesión, en su trabajo, en su país, por supuesto, ¿verdad? Porque es muy importante que durante el proceso consular pues implica que el solicitante, el beneficiario, permanece en este caso en México o en su país de origen o donde viva, no en Estados Unidos. Permanece el tiempo que sea necesario que llegue a la entrevista, por lo que quiere decir que puede seguir con su rutina tal y como la lleva hasta el día de la entrevista, estudiando, trabajando con la familia, ¿sí? Entonces, es una excelente pregunta y sobre todo ahorita que los procesos, ya tuvimos una transmisión en vivo hablando de la situación actual. Aunque los consulados ya están trabajando, ya están operando, siguen o seguimos realmente atravesando por un atraso histórico, por lo cual aprovecho también para nuestros clientes principalmente, que yo sé que esta información es de utilidad no nomás para nuestros clientes, sino para todas las personas que están llevando a cabo un proceso consular. Paciencia. El consulado de Ciudad Juárez es el consulado más, más ocupado, saturado del mundo. Es donde más solicitudes atiende. Agregarle el hecho de que estuvo cerrado más de un año, hay un atraso histórico. Y estamos viendo atrasos, inclusive, pues hasta de un año. Entonces, procesos que antes podían tardar un año, ahorita están tardando prácticamente lo doble. Es el hecho que no sepamos, o que ya se recibió la confirmación del caso, han pasado meses y no recibamos noticias, pues significa que estamos en una lista de espera, esperando a que se programe esa entrevista. Ya publicamos aquí, inclusive, las estadísticas, los enlaces del Centro Nacional de Visas, donde dice cómo están atendiendo los atrasos, ¿verdad? Los casos que tienen saturados, que ya dijimos que eran medio millón de casos, esperando citas, entre 400,000 y 500,000 casos, esperando cita en una entrevista en su consulado. Entonces, es muy importante también desde un principio tener una expectativa realista. Nosotros estamos enviando, cada semana hemos estado notando que estamos enviando clientes a Ciudad Juárez, lo cual a nuestro pensar, pues significa que están atendiendo ese atraso, ¿verdad? Entonces, muy probablemente conforme vaya transcurriendo el tiempo, salvo que haya algún otro atraso o alguna otra situación que ojalá esperemos que no, pues los casos posiblemente estos tiempos que platico ahorita puedan reducir, pero ahorita, pues, esta es la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, desviándonos un poco el tema, repito, si estás llevando a cabo un proceso consular y tu caso llevas meses, ya recibiste confirmación, no hay noticias, tu caso está listo para una fecha, solo hay que esperar, solo hay que esperar, el trabajo ya está hecho, es difícil muchas veces atender muchas llamadas, en los casos, por ejemplo, de nuestras oficinas, pero tan pronto se tenga la entrevista, vas a tener más de un mes para preparar el viaje, entonces hay que estar atentos a esas noticias, nosotros por nuestra parte estaremos haciendo estas transmisiones periódicamente para seguir hablando de estos atrasos. Muy bien, vamos a ver qué otras preguntas tienen por aquí. Muy bien, Elizabeth Velasco precisamente está preguntando acerca de los tiempos procesales, ¿verdad? Cada oficina tiene su, bueno, en la etapa inicial, cada oficina o centro de atenciones donde caen las peticiones tienen sus diferentes tiempos, entonces mientras no se salga de los tiempos contemplados, realmente tenemos que esperar, aunque se mande solicitar información, migración mientras esté dentro de los tiempos contemplados en sus páginas, en sus publicaciones, no dan información hasta que se llegue a salir de esos casos. Irma Martínez pregunta, ¿cuántos tiempos está tardando el perdón I-601A? Irma, muy buena pregunta, el perdón I-601A es para las personas que están esperando una aprobación de un perdón dentro de Estados Unidos para poder salir a una entrevista. Lamentablemente los tiempos de espera ahorita con un perdón están bastante, bastante tardados, estamos hablando inclusive de más de 24 meses. Muy bien. Preguntan acerca de un perdón fuera de Estados Unidos, Daira Nara. Repito, los tiempos son aproximados, es muy importante que cada caso es diferente, ¿verdad? Si llevamos el caso no inclusive, ¿sí? Pero ahorita un perdón puede llegar a tardar inclusive hasta un año. ¿Sí? En nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos que se han resuelto dentro de 4 o 5 meses, pero por el otro lado tenemos casos que se presentaron simultáneamente y aún no han sido aprobados. Entonces, pero el rango de tiempo, los mismos que publican las autoridades puede ser de 12, 14 meses. Entonces, si estamos dentro de esos tiempos, repito, hay que esperar. Muy buena pregunta, Daya. Muy bien. Pues repito, como siempre, cada vez son más interactivas, más interesantes estos espacios. Cualquier otra persona que tenga alguna duda, déjenla en la sección de comentarios. O los invito a todos, los invito a todos que si están interesados en una cita, puede ser telefónica, puede ser por videollamada o en nuestras oficinas. Llamen. El teléfono es el área 6, el teléfono en México es el área 664, el teléfono es el 622-5442. En Estados Unidos, nuestros teléfonos son el área 619-662-2170. Todas las redes sociales como Abogados Unión. Digan que vieron este video. La invitación es que digan que vieron este video en vivo el día de hoy con su servidor Guillermo Carrasco y la consulta tendría un descuento del 50%. Me dará mucho gusto poderlos atender y seguimos haciendo esas condiciones. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen día. Gracias.